Arranca las competidoras, la partida es algo lenta para Dios Baby, se queda en el último lugar, salta disparada, Mística traviesa, la chilena a tomar la punta, ataca para el segundo, la yegua Principia, junto a ella aparece Anatomy, luego trata de acercarse la yegua Arnela, más afuera está Three Wishes, mientras que la yegua Dios Baby está en la última colocación, corre a unos siete cuerpos del primer lugar, domina Mística traviesa, trae ventaja de cuerpo y medio sobre la yegua Arnela que trata de presionarla, en 22-1 el primer cuarto de milla, hace lo propio por fuera a principio, más afuera está Three Wishes, luego trata de acercarse Anatomy, pegadita a la baranda y continúa Dios Baby en la última colocación, domina Mística traviesa, Three Wishes por la parte externa, viene a presionarla, Three Wishes por el centro, se resiste Mística traviesa por dentro, en el tercero aparece Anatomy, en el cuarto principio, en el quinto aparece Ornela y el uno Dios Baby empieza a acercarse desde la última colocación, 44-4 para la media milla, Three Wishes por el centro, está desplazando, se va a la punta, se resiste el seis, ataca ahora Anatomy por la parte de sendada de la cancha y mejora el uno Dios Baby para el cuarto, cuando ingresan ya a la recta, domina Three Wishes, ataca Anatomy por la parte externa contra la favorita que se defiende, Three Wishes está crecida en la punta, Anatomy para el segundo, en el tercero Dios Baby, pero les gana el cinco, la pupila de Zafi Yosses, con Edgar Zayas, parando, gana Three Wishes, segundo Anatomy, tercero Dios Baby, cuarto Mística traviesa.